Pero cómo no comenzar así, con esta felicidad que nos invade a todos después de lo que ha sido una jornada en la cual recién ahora estamos relajando un poco los músculos. Qué partido, por favor, 75 minutos excepcionales de la selección argentina. Un paseo era, hasta que descontó Francia y otra vez parecía que se venía la noche. Y llegó el 2 a 2 y hubo que recurrir al suplementario y apareció Messi y el 3 a 2 y la copa era nuestra y apareció Mbappé. Y 3 a 3 y otra vez los penales, con esa incertidumbre hasta cierto punto. Porque nos estamos acostumbrando a que en los penales aparece el Digo Martínez y siempre una mano nos da para que después se encarguen los ejecutantes. Argentina, a través de la vía de los penales, es campeón del mundo. El país es un puño apretado, se festeja en Santa Fe. Mirá lo que son las calles santafesinas en este momento. De norte a sur, de este a oeste, la gente invade las calles. Esto es aquí frente a nuestro canal, prácticamente desde la costanera santafesina tomando hacia Boulevard. Como sea, auto, moto, a pie, como sea, bicicleta, cualquier cosa vale para sumarse a los festejos. Hay caravanas en toda la ciudad de Santa Fe, también en los alrededores por supuesto. Y hay centros en los cuales, epicentros de atención y de festejos, en los cuales estamos. Así que en un ratito vamos a ir tomando contacto con los móviles. Estamos a través de la pantalla de Telefe Santa Fe. 17.33. El país está de fiesta. Hoy el fútbol es un motivo de alegría, es motivo de fiesta. La selección argentina hace un rato nada más, ya no nos acordamos cuánto tiempo pasó. Cerca de las 3 de la tarde se consagró en el Mundial de Qatar. Un Mundial que vamos a recordar para toda la vida, como nos ha pasado ya con los otros dos que obtuvo la selección nacional. De la mano de Menotti uno, de la mano de Bilardo el otro y hoy de la mano de un hombre de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de Lionel Scaloni, el Leonidas de Pujato, así lo denominaron también. Y ese festejo que se multiplica por miles y miles. Así están los santafesinos en este momento. Con una jornada pleno sol en la capital de la provincia y con esta alegría que ahora sí podemos desparramarla. Porque la tuvimos contenida, veníamos bien en el partido. Después vamos a repasar lo futbolístico. Todo lo que sucedió con un Mbappé que lo vamos a soñar, hasta 100 puntos. Porque bueno, después el resultado ya final indica otra cosa. Y hoy lo que está festejando es el pueblo argentino que terminó ganando esta final a través de sus jugadores con la albiceleste, con la escaloneta. La Copa América el año pasado, ahora el Campeonato del Mundo. Generaciones enteras que no habían visto a la selección argentina levantar la copa. Hoy se dieron el gusto. Sí, Argentina obtuvo la Copa del Mundo. Mirá lo que es Santa Fe. Pero claro que sí, las camisetas albiceleste que se multiplican. Ahí tenemos lo que, fíjate lo que son cualquier tipo de vehículo. Sirve, ¿eh? Hay que engancharse con cualquiera y concurrir a cualquier parte de la ciudad. Porque se festeja en todos lados. Sí, con la precaución del caso, lógicamente para exteriorizar la alegría. Ahí estamos, con los autos que están embanderados. Con la celeste y blanca que flamea permanentemente. Y con cada uno de ustedes que están ahí en todos los rincones santafesinos. Así estamos comenzando esta transmisión especial. Así estamos comenzando este especial de Telefe Santa Fe con Argentina Campeón del Mundo. Santa Fe festejando y hace un ratito nada más también. Largamos los móviles a la calle y a ver qué dice el santafesino. ¡Qué alegría, chicas! ¡Qué alegría enorme! Teníamos 10 años cuando fuimos campeones. La última vez. Imaginate la alegría que tenemos. Eso es descargar, ¿no? No, una locura, una locura. ¿Y el festejo en familia? ¿Qué hicieron? Estamos ya a media cuadra. Con un cordero en la parrilla, esperando. Está esperando el cordero, pero bueno, no podemos trasladar el festejo ahora. Él es mi papá. Lo saqué cuando conoce al niño campeón. Sinceramente, no pensé que íbamos a salir campeones y le prometí que lo iba a sacar de nuevo. Entonces, es una emoción porque el ángel que yo tengo arriba es el que le pido todo. Y sí, la verdad, emociona, emociona mucho. ¿Tu papá un ángel y en la camiseta Dios? Esta la tengo del año pasado. Y no me quise comprar una nueva para no romper la cábala. Usaba esta y me moría por comprar una nueva. Y ahora sí voy a poder comprar una camiseta tranquilo. ¿Regalo de cumpleaños? Es mi regalo. Muy esperado. Nada, re feliz. Porque hoy no se festeja, familia. Se festeja en la calle. Estamos todos. Estamos todos. Muy feliz agradeciendo a Dios y que este pueblo realmente se merecía una alegría. ¿Cómo se sufrió igual? Se sufrió muchísimo, se sufrió muchísimo, pero con fe y con Dios de por medio todo es posible. Esto es una ilusión inmensa. Gracias, gracias a todos los jugadores por lo que vieron. Muchas gracias. ¿Qué se hace mañana? ¿Se trabaja o no mañana? Se trabaja igual. Hay que dar gracias a que nos dieron esto de regalo. Esto es único. Hay que disfrutarlo mucho. Hasta las mascotas son argentinas. Terrible, terrible. No se puede sufrir tanto. No se puede sufrir tanto. Como argentino. Si no sufrir, no soy argentino. ¿Y los penales, por Dios? Por Dios, no, no, no. Va, viene, va, viene. El Divo es genio. El Divo es genio. ¿Y Leo? No, de otro planeta. De otro... Presidente. El Leo es presidente. Tiene que ser presidente. Veá lo que hace. ¿De dónde viene? De Montevera. ¿Y se lo traen a Leonel? Sí, lo traemos con nosotros a festejar. ¿Cómo salen los festejos allá? Nada, vinimos para acá porque acá está todo el aguante. ¿Se sufrió mucho? Sí, lloramos, lloramos hasta el final. Esto lo ha logrado Messi. Obvio, hijo de nuestro. Así es. O sea que acá no hay diferencia. Pero acá salen a festejar todos por la Argentina. No, por igual. Lo amo y es mi hijo, lo amo. Y todo por igual. Acá somos todos argentinos. No hay nadie más grande y más lindo. Se sufrió mucho igual, ¿eh? Obvio, obvio. Como todos argentinos, sufrimos todos igual. Pero ¿quién es el más grande? Pero nos queda el sucesor que no se olviden de esto que es... Julián Álvarez. Santino, y yo soy de la negrada de Fonavi. Y sos campeón del mundo, Santino. De una que no. ¡Vamos, Argentina! Suerte, chicos. Sí. Vamos a la negrada y mando a los pibes Fonavi. ¡Ay, me va a comer! ¡Abrazo! ¡Agentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Acho! ¡Festejo a pleno en la ciudad de Santa Fe. Mirá lo que es la imagen de la costanera santafesina, ¿eh? La toma de una de las cámaras que tenemos aquí en Telefe Santa Fe. Te está mostrando lo que es la bajada prácticamente del puente colgante que deriva en la costanera oeste santafesina. Ni hablar que se va pebolando también. Reciente decíamos, hay algunos puntos que son epicentro de encuentro para los santafesinos cuando hay un resultado deportivo favorable. Uno de ellos es la costanera, ya lo habíamos visto en ocasiones de los partidos pasados.